Bienvenidos a Yachay y al reto de las 20 preguntas de Cultura General. ¿Estás listo para el desafío? Empezamos. En 3, 2, 1. ¿Quién escribió Territorio Comanche? Arturo Pérez Reverte. 2. ¿En qué año murió Napoleón? En 1821. 3. ¿Cuál es el país más visitado del mundo? Francia. 4. ¿Qué cordillera separa Europa de Asia? Los Montes Urales. 5. ¿Cuál era la ciudad más cercana a la central nuclear de Chernóbil? Pripyat. 6. ¿Cuál fue la serie de Netflix más vista en 2020? La Casa de Papel. 7. ¿Cuál es el estado más grande de los Estados Unidos de Norteamérica? 8. ¿Cuál es la mitad de 428? 9. ¿Qué ciudad tuvo una vez el nombre de Leningrado? 10. ¿En qué mes del año el Sol está más cerca de la Tierra? 11. ¿Qué planeta es el que se encuentra más cercano al Sol? 11. ¿Qué antigua? 12. ¿Cuál es el gentilicio de Canadá? 11. ¿Cuál es el gentilicio de Canadá? 12. ¿Qué nas thoughle entonces? 12. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? 13. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? 13. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Managua. 15. ¿Qué gas de la atmósfera nos protege de la radiación ultravioleta? El ozono. 16. De los cinco sentidos, ¿cuál es el que se desarrolla primero? El olfato. 17. Si vas a esquiar a San Moritz, ¿en qué país estás esquiando? En Suiza. 18. ¿Cuál es el metal más caro del mundo? El rodio. 19. ¿Cómo se llama al resultado de una multiplicación? Producto. 20. ¿Cuál es el museo más antiguo de España? El Museo Nacional de Ciencias Naturales. Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos.